Itachi ha activado completamente su Susanoo perfecto, me impresionas Itachi, al fin estás. Demostrando todo tu potencial dijo Madara sonriendo, creo que todos subestimamos a. Itachi Uchiha, nos está sorprendiendo a todos dijo Hashirama sonriendo, yo sabía que. Itachi podría ser el único en darle pelea a Madara, ya que Itachi siempre ha demostrado. No ser un shinobi común dijo Naruto con una sonrisa llena de confianza, veremos que tan. Fuerte es tu Susanoo contra el mío dijo Madara acumulando chakra activando su Susanoo. Perfecto, es hora de ver quien es más fuerte de nosotros dos dijo Itachi dentro de su. Susanoo perfecto, ambos estarían frente a frente, Madara Uchiha estaría muy serio. Corriendo con sus dos katanas lanzándole varios ataques a Itachi, pero el con su escudo. De Yatai su espada legendaria detiene todos los ataques del Susanoo de Madara Uchiha. Tu Susanoo es impresionante y Itachi igual de poderoso como el mío dijo Madara muy serio. Madara Uchiha gracias a ti desperté todo mi poder, aún así no sé si seré capaz de. Vencerte, pero lo intentaré dijo Itachi con voz baja dentro de su Susanoo, Itachi se. Lanza con su Susanoo atacando a Madara pero el retiene el ataque con sus dos katanas. Retrocediendo, nuevamente ambos comenzarían a atacarse y Itachi bloquea todos los ataques de. Madara con su escudo Yata, pero en un momento que Madara se descuida, Itachi utiliza su. Espada Totsuka sellando el Susanoo de Madara, quedando muy impresionado, en ese momento. Itachi lo sorprende de nuevo traspasando a Madara con su espada legendaria Totsuka. Fanáticos del anime y los videojuegos, dejen su buen like y suscríbanse para más. Contenido